No así porque el daño es terrible y siempre este tipo de daños, los que más los sufren son los más pobres. Los empresarios verán cómo se dan la vuelta y siguen adelante. Los que más sufren son los que pierden el empleo, los que ya no pueden volver a su finca florícola en Cotopaxi. Fueron entre indígenas a secuestrar, a golpear, a maltratar a compañeros porque no querían ir a manifestarse. Eso no puede ocurrir en el Ecuador, este es un territorio pacífico. Por favor, un llamado a la... A la calma y a usar el raciocinio.